Vendedor ambulante, vendedor callejero, trabajador de la economía informal. Hay demasiadas formas de decirle a las personas que se rebuscan en las calles vendiendo productos o servicios. Este significado no define perfectamente esta labor. Un ejemplo viviente es don Nicolás Vargas Segur. Yo trabajo aquí por decir algo de viernes, sábado o domingo. Porque en semana estoy por allá, digamos, haciendo otras cositas. Porque yo al pueblo en semana no me gusta. Y debido a que la situación económica no le da a uno, yo tengo por decir algo la obligación mía. Son, pues digamos, dos niños que son menores de edad. Mi señora, mi persona. Y ahora que por decir algo también tengo un hermanito ahí que vive conmigo. Varguitas, como lo llaman sus amigos y conocidos. No solo pasa los fines de semana en el parque principal, sino también labora el campo. Y como diría cualquier antioqueño, un berraco. Estar en la calle es muy duro. ¿Por qué le voy a decir? Porque a usted lo agarra aquí un aguacero. Cuando, aunque muchas veces se vienen, vea el 20, usted aquí no sabe ni a dónde ni cómo se va a acomodar. Aquí chupa usted sol. Y aquí sale usted rendido de estar parado porque el 90% usted tiene que estar parado a la orden. Quien lo ve ahí atendiendo a las personas, nunca se imaginaría que en una ocasión migró hacia la ciudad buscando mejores alternativas de vida. Yo trabajaba por decir algo en el centro. Y me mandaron para el bazar de los puentes. Allá me quebré. Porque allá no se vendía nada. Es como si de aquí a uno lo movieran, donde ya todo el mundo lo distingue. Tiene su clientela gracias a mi hijo. Uno tiene mucho amigo que le colabora y uno tiene que darle gracia todos los días a la clientela. Porque por esa clientela que uno tiene, es que uno muchas veces ajusta el mercadillo. Pero prácticamente vuelvo y le digo. Me vine de Medellín fue porque me quebré allá. Pero volví a mi pueblo y el pueblo, pues el pueblo, ¿para qué voy a decir? Yo, este negocio me ha dado mucha parte de mi situación económica. El arte de vender no es para cualquier persona. Y a don Nicolás le tocó innovar en su negocio para continuar trabajando y que no se le acabara por completo. Por ahí unos cinco años que viendo que ya la mecatería, lo que es por decir algo, la bombonería, la galletería. Entonces eso se fue, se fue como quedando, quedando las ventas. Entonces ya uno ve que eso no le da a uno por decir algo para cubrir todos sus gastos. Entonces volteé y le metí estas cositas. Como es este cacharrito, estos jugueticos para niños, todo este detalle, ¿cierto? A lo que se dedica este personaje se resume en dar alegría a los niños. Porque viernes, sábados y domingos atrae con sus productos a niños del campo que desean un juguete. Y porque no un dulce. Y con ello se gana el dinero para llevar a su familia.